¿Somos los españoles tan difíciles de gobernar como creemos o como a veces se nos hace creer? No, todo lo contrario. Como hombres de gran temperamento tenemos acentuadas nuestras cualidades que nos hacen tan duros para la lucha como nobles y constantes en los servicios de la paz. Cuando los españoles se conocen, se estima y se ama al descubrirse mutuamente sus tesoros de virtudes.